Aquí con Saúl Canelo Álvarez siguiendo la gira, la ruta desde Londres. Nos has traído por todos lados, Canelo. ¿Qué te dice lo que estás provocando aquí en Los Ángeles? No, la verdad que me siento muy contento. Siempre la gente me ha arropado muy bien en cada una de mis peleas. Me siento muy contento, agradecido. Y pues obviamente la dedicación que pongo cada uno de los días en mi vida, pues todo es por cumplir con mi trabajo y obviamente porque me gusta también. A tus 27 años estamos hablando de que está el mejor Saúl Canelo Álvarez posible para enfrentar a Golovkin. Así es, no, yo soy un peleador completo, soy un peleador que ha aprendido mucho con experiencia, maduro, rival cuadrilátero, con mucha confianza y creo que es el mejor momento. Eres un hombre, un peleador, un deportista que maneja muy bien las emociones. Eres frío y calculador. Pero ¿qué provoca en ti este combate? ¿Es especial este 16 de septiembre? Sí, sin duda es especial, ¿no? Por todo lo que se ha llevado a cabo en torno a la pelea. Es especial para mí, para mi equipo y para toda la gente. Y obviamente en fechas tan importantes como el 16 de septiembre, pues todavía no es una gran responsabilidad para mí, pero estoy asumiendola como siempre con disciplina y trabajo en el gimnasio. Siempre tomas tus preparaciones al 100%. Esta no ha sido la excepción. ¿Cómo han transcurrido las últimas semanas luego de que te fuimos a visitar? No, muy bien. Intensas, obviamente, como siempre, entrenando al 100%, por la mañana, por la tarde. La rutina a veces cansa, ¿no? Pero es parte del trabajo y siempre estoy dispuesto a hacerlo. Por último, Saúl, millones de personas te estarán viendo el 16 de septiembre a través de TV Azteca. ¿Qué le dices a todo ese público que ha seguido tu carrera y que te impulsa a dar una actuación memorable? No, más que nada agradecerle todo el apoyo que siempre me han brindado. Espero que disfruten de esta gran pelea y de esta gran victoria. Perfecto. Muchas suertes, Saúl, y vemos tu entrenamiento.